Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Dejo este mundo famoso cantante a los 80 años. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. La banda, Seals y Croft, fue una banda muy popular de la década de 1970 y dio bastantes hits musicales tales como Summer Breeze y Día Monguel. Sin embargo, ahora la música está de negro debido a la partida de su vocalista Jim Seals, confirmada por varios miembros de su familia a través de redes sociales. Fue el portal de noticias, The Sun, el encargado de informar el triste fallecimiento del legendario músico, mientras confirmó que familiares allegados ese Jim Seals estaban poniendo mensajes de pésame ante su partida de la que hasta el momento no se ha revelado la causa, aunque se dice que aparentemente se debió a problemas de salud. Fue el primo de Jim Seals, de nombre Brady, quien a su vez es integrante de la banda de country, Little Texas, quien mandó un comunicado en sus redes sociales en el que se podía leer, Me acabo de enterar que James, Jimny, Seals ha fallecido. Mi corazón se rompe por su esposa Ruby y sus hijos, comenzó escribiendo. Por favor manténgannos en sus oraciones. Qué increíble legado nos ha dejado con su partida, puso en el comunicado el primo de Jim Seals, quien formaba su agrupación junto a su compañero y amigo Dash Crofts, mismo que se encargaba de tocar la guitarra mientras el ahora fallecido cantaba. Aunque hasta el momento no se conocen las causas exactas sobre el fallecimiento de Jim Seals, se sabe que en el año 2017 el cantante sufrió un ataque que puso pausa a su carrera, cuando tenía 75 años. Sin embargo las complicaciones propias de la edad pudieron haberle causados a los 80 años. Por otra parte, según lo comunica, The Sun, John Ford Cowley, quien estuvo en el dúo, England-Danny John Ford Cowley, junto a Dan Seals, hermano del fallecido Jim, lanzó un comunicado con palabras conmovedoras, Esto es muy duro en muchos niveles para mí porque con él se va una gran era musical, comenzó. Y las palabras conmovedoras continuaron, y no volverá a pasar de la misma manera otra vez, como su canción dice. Tú y Dan finalmente se reunirán otra vez. Dile a él y a su bella mamá, hola, por mí, cerró su conmovedor pésame John Ford Cowley, amigo de Jim Seals y su hermano Dan, quien también lo hace un tiempo. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula.